¡Vamos! 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 ¡Hola familia Kablo! Estamos aquí grabando Porque estamos terminando de preparar Todas las cosas Porque mañana vamos a empezar una nueva aventura Y es que nos vamos Con una furgoneta camper A recorrer el norte de España Lo deseabas tanto ¿verdad? Así que nada, vamos a cenar Y vamos a terminar de preparar Las cosas por mañana La verdad todavía no hemos planeado todo muy bien Pero bueno, yo mientras conduzco mañana Aquí a mi va a tener todo el viaje Para planearlo todo Y si no, improvisamos Nos acabamos de dar cuenta Que en el norte no hace tanto calor como en Madrid O como en otra parte de España Llevamos ropa como si fuera un poco otoño Como si fuera septiembre, octubre Ya verás como haga el mismo calor que aquí Y yo estoy sudando todos los días A ver qué tal nuestra nueva aventura Mañana nos vemos y os contamos ¡Adiós! ¡Adiós! Buenos días Buenos días ¿Qué te parece? Muy bonito Hay un montón de espacio de almacenamiento Luego hacemos un tour de verdad Ahora vamos a colocar cosas Cuando ya coloquemos todas las cosas Vamos a salir Empiezan nuestras vacaciones Y el viaje Sí Cuántas cosas, madre mía Estas son ropa mía Esas de Andrea Pues ya estamos Nos hemos instalado en la furgo Ya hemos colocado las cosas Os haremos luego un home furgo tour Queremos dar las gracias por esta oportunidad a Sandra Os vamos a dejar todas sus redes sociales Por si queréis alquilar esta u otras furgonetas que tiene ella Y la verdad es que son súper bonitas Son preciosas De verdad que os animo a que le echéis un vistazo Y es una oportunidad muy chula La verdad para viajar Yo me imaginaba Menos espacio Un poco más de incomodidad Sí Pero que va De hecho si os fijáis Yo estoy de pie Y todavía no toco el techo Ni yo La nevera no es una nevera pequeñita O sea la nevera es enorme Y de hecho tiene hasta congelador La ducha La ducha es preciosa Además tiene la claraboya La mesa Aquí vamos a comer y cenar juntos Editar Editar también claro Aquí están los platos Sartenes Hoyas Todo preparado Los cubiertos en otro cajón Perfecto Está muy bien equipada Muy bien construida Con mucho gusto La verdad que es súper bonita Sí y las luces Sí Nosotros ya me he puesto esta colcha Porque vamos al norte Y hemos visto que hace un poco de frío Así que nos hemos traído el edredón Andrés es muy friolero Pero que está todo súper bien equipado No tenéis que traer absolutamente de nada Sí, sólo vuestra ropa y pocas cosas más Muchas ganas Antes de empezar Primer destino es Burgos Burgos Porque como vamos al norte Pasamos por Burgos Entonces queremos aprovechar Que Andrés nunca ha estado en Burgos Así que vamos a ver cosas de Burgos Ya estamos en Burgos ¿Qué es? Así que nos vamos a ir a comer He buscado tres sitios A ver dónde vamos Hay restaurantes o bares que ya están cerrados Porque son las 5 Comparando con Madrid Hace menos calor Aquí hace 28 grados Y en Madrid 32, 3 Algo así Era Pues... Ok Ah... Solamente estuvo hasta 1824 Y luego tuvo usos militares Y ya está Un poco más Ah... Y dentro hay enfermerías de hombres y de mujeres Y una galería de convalescientes Ah... También hay un patio y una capilla Bueno... ¿Qué es lo que vemos ahí? La catedral de los espacios Ah... Vamos a ir luego Primero... ¿Qué? A comer Yes! Allá, allá Mira... Es que... No hemos comido... Todavía... Solo hemos desayunado Pobrecito mi niño que no ha comido ¿A que sí? Deja... Deja de pegarme el culo ¿Qué? No hay un desayunado En un domingo ¿Dónde hay un desayunado? No... No hay un desayunado Para el hay un desayunado No hay un desayunado No hay un desayunado No hay un desayunado Entonces da igual compramos en un Burger King una hamburguesa y luego me da igual me da igual puedo aguantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comisán no puede comunicarse Esto es de libro ¡Qué guay! ¡92 Aprengativos Hemos parado en una cafetería que aunque no hemos comido pues directamente nos estamos diciendo ¡Estrena! Es verdad Es que yo he visto con la gofre artesana y he dicho ¡Ay que te voy! Vamos a esperar hasta las 7 para ir a un sitio Vamos a pedir un café, un frappé y un gofre de merienda ¡Qué rico! Y el frappé ¿Puedo? Venga, a favor ¿No te gusta? A ti no te va a gustar, eh ¿Está fuerte? No, está como... Un poco... Sin sabor ¿Hay falta azúcar aquí? ¿Aquí? ¿En todo? No, aquí sí, en café sí Pero aquí no sé Esto ya para mí es suficiente dulce Ay, es que me sabe muy mal elegir más cuando estamos fuera de nuestra casa Porque es como... Solo tenemos una oportunidad para comer boni con burgos No, pero la cena creo que va... Me falta algo así Espero Yo no veo que ya está abierto Pero lo que sé es que... Mira, este hombre de aquí Que se llama Juan primero de las huelgas El primero que hizo una huelga Alonso, el onceno, el del salado El que le echaba sal a todo El que es, ya puta, amor Todo Es que él ve una farola ¡Uh, qué bonito! Voy a hacer una foto Pero es que os parece que es mentira Pero que no, que de verdad que está haciendo una foto la farola ¿Y estas fechas? No, no, no No vivo aquí No es el tiempo ¡Oh, qué bonito! Plaza Mayor Parece un poco a Lisboa Qué pena, ¿por qué? Porque esa pastelería, cofitería Está cerrada Vamos a ir a Catedral de Burgos Hola, qué casa más bonita Mira, qué monería de patio Qué hermosura, por favor Me parece una monería Mira, qué buena foto he hecho Yo más Yo más Coma agua Pero tú, ¿tú cómo atas? My man Ya está Coma agua Comina Esto es una cosa que le impacta mucho siempre a Kiong Min Y es que Los tendederetes estos De exterior No existen en Corea Entonces él ve Que está la ropa tendida Tendida en la calle Y flipa, ¿verdad, mo? ¿Qué sientes cuando ves a la gente Que tiende la ropa en la calle? Nada No lo sé Solo Es un poco raro ¿Cómo se seca? En Corea Porque en Corea solo es un apartamento No hay, no tiene eso La mejor forma de secar la ropa No hay, no hay No hay Por fin llegamos ¡Qué último museo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Entramos aquí Qué chulo, ¿no? Sí Imagínate vivir aquí con estas vistas Ya ves Vivimos aquí, ¿verdad? Mmm ¡Oh! ¡Fue la primera catedral gótica de la península! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ah! Es que yo tengo una obsesión Todo el rato cada vez que una iglesia O una catedral Digo, ¿es románica o gótica? ¿Es románica o gótica? Sí Me pregunta siempre Porque yo un día le pregunté ¿Cuál es la diferencia? Entonces, a partir de ahí Me pregunta cada vez que vemos En los arcos en punto Y veis las vidrieras Los cristales Eso es como lo más característico De las construcciones góticas Esta fue la primera de la península ibérica Vamos a ver de qué año fue ¿Qué año fue? Profesora ¿Me explicas un poco más, porfa? Anteriormente Había una catedral de estilo románico Sí Lo que pasó fue que dijeron No, no, no Somos súper regis y súper modernos Tenemos que construir Un estilo gótico Que era la que había en esa época Que estaba ya como en auge, ¿no? Porque era donde la catedral de Notre-Dame De París Un poco así El modelo Se construyó en tan solo 39 años Y siguió de modelo Para luego construir la de León Pero como que tan solo 39 años Se tardó en construir Claro, 39 años son muchos años, ¿no? O suelen tardar más para una catedral Se tardaba más Ah, vale Que los arquitectos y los maestros que diseñaron esto eran franceses Por eso se inspiran en el modelo de Notre-Dame Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Una foto Sí Quédate así, ¿vale? Se supone que se sube por aquí Y ahí tiene que estar el mirador Castillo Castillo Yes, yes Dale, dale Qué despacio, amor Todo esto para ir al... Castillo Estoy perfectamente Ay Un descanso, no tengo trote Me ve agua, me ve agua Me desmayo Que guapa Sincha Sincha Me nota Estoy muy Saiyani Dentro de abajo Da hay Times Es un descanso Creer es un descanso Dinero Con nuestro Saludo La Hora No puedo disfrutar, hacerlo bien con la familia, pero sí, con educación y un rato vale, pero... Y civismo, y teniendo en cuenta que no estás solo tú en el mundo. Eso sí, que en Corea eso es muy... que la gente critica bastante. Ya estamos yendo hace nada de ahora. ¿Nos ha quedado ahora? Sí. No, Instagram no lo ha recomendado, así que no hacemos caso. Se llama en el internet. Lo único que han dicho, han dicho que hay bastantes cosas interesantes, pero que merecen mucho la pena. Así que bueno, pues ahora lo vemos. Vale, lo vemos. Hemos pedido patatas rabas. ¿Cuáles serán? Otros. Una tostas, tostas, algo de pollo... No lo sabe hoy el otro, que está todo mezclado. Es como un plato combinado que hay un poco para probar varias cosas. Salsa pica, eh. ¿Pedimos más salsa? Aquí, chicos. Ah, le traigo el agua. Sí. Sí. Morteña de grimpos, picadillo, ensalada, jamón, patatas, lomo, alioli, cebolla, caramelizada, eso, patatas bravas. Hemos terminado de cenar, la verdad, para este precio hemos cenado muy bien. Merece mucho la pena. Sí, sí. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Ahora vamos a coger unos helados y vamos a volver a la furgoneta. Y para finalizar, un heladito de manzana verde y fresa. Y qué mejor manera de acabar el día comiendo un helado, con estas vistas a la catedral de Santa María. Y aquí estamos muy bonito. ¡A ver si vas a tirar la bola al suelo! Estamos en el Puente Besón, lo que eso significa... A ver, es que no se va a ver bien, ¿vale? Pero las luces no son farolas. Están colgadas de unos cables y parece como un globito flotando. Por todos lados y van flotando los globitos. ¡Qué monería! Ya hemos llegado a nuestra furgo y nos vamos a mover porque estamos aquí al lado de un colegio, en un parking con mucha luz y hay una carretera ahí. Y como me da un poquillo de cosa. Estamos en un sitio de camping. Aquí podemos dormir. Burgos nos ha gustado muchísimo y la cena buenísima. Es que de verdad. La verdad es que me ha gustado un montón. Me han parecido unas calles muy bonitas. Oía gente pero a la vez estaban tranquilos. La catedral de Santa María era preciosa. Y a mí que me encanta saber de historia, me ha encantado. La verdad. Así que nos vemos en... Un video. Adiós. 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 Adiós.